No son Batman y Robin, aunque uno alguna vez se puso el traje de murciélago. No son Sherlock Holmes y Watson, aunque uno una vez interpretó al primero. No son el gordo y el flaco, aunque uno es gordo, el otro flaco y te hacen reír. Son Robert Downey Jr. y Val Kilmer en Kiss Kiss Bang Bang, una comedia y bari movie de detectives a la vez. That was incredibly gay. Detective lessons tomorrow. Kiss Kiss Bang Bang. Este viernes a las 19.20. Purisad.